No importa lo que hagamos, todavía están pidiendo trucos de vida. Bueno, aquí hay otro lote de ellos. Si a pesar de que estás resfriado quieres helado, pero tu mamá no te deja, hay un pequeño truco. Toma una taza pequeña, pon el helado allí y colócalo en el microondas durante 5 a 10 segundos. De esta manera el helado no estará frío y la consistencia se derretirá, por lo que puedes beberlo con una pajita. Y al final tendrás la parte más deliciosa, los cofres. Si tomas el ascensor y no quieres recoger a ningún invitado en el camino, simplemente presiona el botón que cierra las puertas del ascensor, luego presiona el botón derecho y manténlo presionado hasta el piso necesario. En la mayoría de los casos llegará a su destino sin paradas adicionales, y las otras personas tienen que esperar mientras su majestad cabalga solo. Si el orificio para el tornillo de montaje está muy agujereado y no se sostiene, toma pegamento blanco y una cerilla de madera. Aplica un poco de pegamento al final de la cerilla e insértalo en el agujero, luego rompe la parte sobrante de la cerilla y atornilla el tornillo autoroscante en su lugar. Ahora esta percha podría soportar incluso el peso de un caballo. A continuación necesitamos tubos de PVC y 6 juntas de PVC de 90 grados. Monta dos juntas al final del tubo más largo y monta dos de los tubos más cortos en ellas. A continuación ajuntamos dos articulaciones más para que miren hacia arriba y metemos allí dos tubos de longitud media. Va a ser así, solo falta unir las últimas uniones. Aquí tenemos un gran soporte para una computadora portátil que la fija en una posición cómoda y también proporciona aire para enfriarla. El tamaño de los tubos dependerá del tamaño del portátil. ¿Perdiste peso durante el verano y a tu cinturón le falta otro agujero? Muchas personas inmediatamente tomarán unas tijeras y comenzarán a abrir otro agujero. Pero hay una solución mejor. En la parte posterior de la hebilla desenrosca este tornillo y libera la correa del cinturón. Luego usa las tijeras para cortar unos centímetros más de este borde. Ahora necesitas encontrar la antena del viejo receptor de radio y ponerla en el destornillador o taladro, con cuidado a su nuevo agujero. ¡Eso es todo! Vuelve a armar el cinturón, ahora tus pantalones se mantendrán apretados. Probablemente todos ustedes tienen este tipo de plato con cositas mezcladas. Toma la bandeja vital de huevos y corta la cantidad necesaria de secciones con un cuchillo multiusos. Este es el tipo de aparato que tenemos. Aquí cada detalle tiene su lugar. Si visitas un baño público pero la cerradura de la puerta no funciona, tendrás que quitarte los pantalones. A continuación deberás quitarte el cinturón y hacer un lazo al final. Fíjalo en la manilla de la puerta. Ahora si tienes un buen agarre, nadie abrirá la puerta y podrás hacer tus negocios en la intimidad. Si te gustó el video, puedes saltarte la escuela mañana.